Y agarraste por tu cuenta las parrondas Para la pareja, para la pareja, donde, donde andarás Y ya no jueguen con mi onza parrandera Seguimos parísimas, de determinadas, de nada más Y ya te llamo con los muros, y ya no vuelvo Palma negra, en el cajón de un penal Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera No me cuesta, me estoy muriendo No me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta